¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y podemos hablar, ¿vale? No, no hay tiempo. No, no hay tiempo. 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 ¡Puede la espalda! Dios mío, Will. El tiempo va a terminar. Jack, tienes que confiarme. ¿O qué? Oh, Dios. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Jack, tus manos. Tienes que seguir adelante. No. Persecución en la biblioteca. Acto 1. Parte 3. Muy buenas, amigos de YouTube. Estamos en el tercer capítulo de Quantum Break. ¿Ves? Oh, eres Jack Joyce. ¿Ves? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hermano? No. 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 No te lo haré, pero debes correr. Esa es la primera vez que viste a Beth Wilder. Sí, pero definitivamente no la primera vez que viste a mí. Will. ¡Will! Bueno, pues iniciamos este acto 3 15-16 minutos después de la fractura del tiempo Seguimos en el 9 de octubre Esto es una clase, ¿no? Sí Una clase de la universidad Aquí tenemos una secuencia de estas Que ha pasado Esta a Will Se lo llevan estos Dos soldados de La empresa lunar Sí, sí, esto será la biblioteca Vamos a ver Ritmos Ojo Bueno LB Ases Bueno, se ha matado uno al otro Y aquí empieza ya la movida Esto no salía en los vídeos Parece que salía destruyéndose todo el escenario Ojo Tamporal LB Venga, 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 venga Eso es Está guapo No me hago mucho lo de apuntar todavía En este juego Vamos a ver Aquí está El último Bueno Bueno, hay más Andando Cuidado, eh ¿Qué hay? Hay muchos libros Pero no en la biblioteca Así que El camino continúa O sea, por aquí Por donde han entrado estos Estos tipos Y ahora aquí No sé Lo recto No hace sentido ¿Estás trabando a este héroe de la biblioteca? El aerolífete ya ha iniciado Debería ser Gama El aerolífete ya ha iniciado El aerolífete ya ha iniciado El aerolífete ya ha iniciado ¿Has tomado la máquina? ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 Bueno, vamos a ver Continuamos A ver si averiguamos Un poquito más Más soldados Guardia bandido De Monarch 5 Y el 6 Si van a tener Así los Hasta que número llegaremos Bueno, estos dos limpios Allí abajo Y como 4 o 5 Tío Y aquí en arriba ¡Ah! Así de las bandejas Del comedor ¡Vamos, vámonos! Móvete, móvete Ya están jugando Aquí hay 3 Me ha caído No es que Aguanta, eh Tienen resistencia A los tíos Venga, uno Joder, tío Que mal Cuidado el pillo a los dos ¡Ey! Que vienen por aquí Toma, que pillado Vamos En bragas Todavía no muere el tío No, 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 voy a morir un día Dime yo Tópate aquí la planta se ha caído se no se levanta vamos a hacer un barrido ahí viene uno un movimiento y venga otro menos y dos abajo 34 incluso 5 diría los movimientos que voy a haber visto me parece que estos no van a querer subir y tenemos que ir nosotros a buscarlos aquí y uno tiene que dar tiempo a esconderse se ha cubierto esperamos y viene otro ojito ojito venga 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 no se porque no me has puesto en el menú lo que quería vamos sal del lugar por donde nos vamos salgamos de aquí y vamos a buscar a will es la biblioteca famosa biblioteca está will vamos a ver si llegamos a tiempo esta puerta seguramente suponer que está cerrada ya todo igual como entrar aquí pero por donde por aquí hay otra valla este escalará o que algo así esto parece que no no le pone mucho eso de saltar y escalar excavadora está no voy a hacer nada y ahí ahí es la entrada vale gracias gracias por el apunte vamos a aquí por aquí nada tío estos arbustos no me van a dejar no tío aquí tendría que llegar la fuerza no me jodas tío no saltes como un mono salta con los brazos para arriba vamos a ver si encuentro algo aquí vamos a saltar y trepar si bueno me la puedo estar dando a la que no aquí sabes si saltarán no venga aquí si venga vamos una grabación una radio esta puerta también cerrada no no sea ni la opción aquí no quiere saltar porque no quiere vamos saltaría cualquier cualquier ser humano saltaría eso bueno ha hecho un muro un poquito más alto a ver aquí lo podemos hacer tampoco se ha saltado con la luna esta menos no habrá escalera en ese andamio no aparece escalera ninguna la barriga este es que no si no es la opción mira voy a subir encima la excavadora esta si puedo claro aquí por el lateral este sí que lo sube está muy no sé puede estar mejor hecho la verdad eh vamos esto no me da tiempo tío vale se vuelve a subir solo al tiempo si el tiempo debe ralentizar el tiempo vale y como se hacía me lo recuerdas vamos a ver otra vez si intento rápido el flash esto es el arma coño venga 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 no tío no es que este tío es es medio cateto eso parece que es un camino a ver no esto no es detener el tiempo tío esto es visión temporal no a ver tío que quiere llegar a ver no nos no nos compliquemos la vida tiene que estar no me acuerdo ahora mismo y podrían recordártelo también ya que es un medio tutorial está este acto he llegado no lo sé pero he llegado es lo que importa subimos y entramos por aquí traen algo ahí alguien me ha ayudado ahí será Beth será otra persona o el tiempo ha viajado y ha matado a ese tío no lo sé eso no tenemos que ver pero él dijo que solo Beth no lo había ayudado que había más gente así que no sé tengo que ir ahí abajo la biblioteca ha entrado por la zona está hecho una mierda comandante de Monarch venga 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 vosotros no contéis nada ya hay alguno está limpio vamos la mochila nada pues venga para abajo aquí hay una visión no tiene ningún enemigo aquí sí aquí hay unos cuantos ah está Will ahí bueno ya estoy en la pegado paramos el tiempo oh un escudo con el B esto mola vale la pipa esta va bien me estoy dando tío estoy esperando al aire ahora sí tres tiros y muerto bien fulllock cabrón y ¡Vamos! 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 Hay uno allí. Al final se acerca para hacer... ¡Joder! Siempre se acaba la paciente. ¿Ya no hay más? ¿Estás bien? Bueno pues... Will parece que está... ...consciente después de la hostia que la ha pegado. Y sigue preguntando por su coche. ¡Vamos! ¡Vamos a fumar! ¡Le tiene que estar en el coche! ¡Joder! Es el mejor momento a ponerse a hablar, pero bueno. ¡Sigue subiendo! ¡Aquí se espera! ¡Hostia! ¿No lo coches? De uno en uno, de dos en dos, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí se vea bien! ¡Vamos los huevos! Es algo de este tío, ¿no? De verdad. ¡Sí! ¡Vamos! Debe ser un poco toca pelotas como en perdidas, ¿no? Parece. ¡Vamos! Tenemos que ir a mi botón. Y luego encontramos a Beth Wilder. ¿Por qué? ¿Quién es ella? Ella sabe sobre la fractura. Yo la confío. Estoy feliz de que te confieses a alguien. ¿Es tan tan simple, Jack? He mantenido secretos de ti para mantenerte segura. ¡Segura! Mira alrededor de ti, Will. ¿Esto se siente segura para ti? Esto no es mi culpa. Y me aseguró que esto sucedería. Necesito todo en mi poder para detenerlo. Pero tú nunca me dijiste nada de esto. No podía simplemente... ¿Cuánto tiempo sabías? No tenemos tiempo para esto ahora, Jack. Tenemos que llegar a ese botón. ¿Por dónde salimos? Vale. La entrada principal. Mala idea, ¿no? Vamos a mover. Antes de que más de ellos aparezcan. ¡Jack! ¡Oh, oh! ¡Paul! Este también tiene poderes. Jack, tenemos que ir. Hold on. Sorry, Jack. ¡No! 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 ¿Qué ha sucedido con ti? ¿Qué haces? Solo lo que es necesario. Pensad en esto, no sabes lo que está en lugar. Yo sé exactamente lo que está en lugar, por lo que estoy aquí. ¿Crees que puedes evitar lo que viene? Estoy dando una oportunidad para cambiar tu mente. Este camino, ya ha dicho que no puede cambiar. El pasado, el futuro, lo he visto. Lo he vivido. Hace 17 años. 17 años. Esa fue tú, el primer experimento. Vengan conmigo y podemos ver esto. O si mantienes a tu esperanza. Y agarras conmigo. Ahora escucha. Yo construí un dispositivo. Yo puedo parar esto. No puedo. No puedo. Esto es una locura. No hay problema en trying. No hay. Eso es por lo que no puedo riescar a ti oposar a mí, Will. No tiene que terminar así. No podemos dejar que esto suceda. Nunca voy a parar de intentar. Me llevó años para llegar a términos de lo que debe ser hecho. Pero no tenemos años. Espera, espera, espera. Quiere decir que Paul ha viajado durante 17 años, no en el tiempo. Se ve más viejo, ¿verdad? Que cuando... Cuando lo experimento. Es historia. Bueno, lo dejamos aquí. Ya sabéis, like, suscribiros y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!